Hey yo predicador, romantic selling the world, hey baby, regresa conmigo, te necesito Son tantas noches en que yo me la paso, pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti, donde quiero que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Me ves la niña linda que yo te quiero abrazar, me vuelve niña hermosa, ven que te quiero besar Recórreme un instante, quiero volver a soñar, viendo tus favoritos que me hacen conspirar Tú eres la bella de mi sueño y fantasía, eres el lucero que ilumina mi vida Eres la respiración dentro de esta poesía, y si yo no podría cantar Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Nadie como tú me hace soñar, iluminas mi vida Quiero que estés esta canción es para ti, baby Quiero que estés esta canción, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Esta es la evolución Para la niña más linda El planeta entero Cosí Para ti Bebé Romantic study in the world Cosí Para ti Gracias por ver el video